Música Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo desde este lugar, desde Bruselas, Bélgica, aquí en Europa en una tarde bastante larga, me dicen que a las 9 de la noche termina de atardecer eso me hace pensar muchas personas que están esperando que al finalizar el día, al finalizar este mes al finalizar el año lleguen cosas buenas, necesitamos esperar, necesitamos creer, necesitamos seguir soñando la tarde no ha terminado y en el último minuto, en el último instante puede llegar tu milagro lo que estás esperando, lo que has orado, lo que le has pedido a Dios quiero animarte a que no bajes los brazos, la tarde todavía no ha terminado y terminará un atardecer de gloria a tu vida y a tu familia te bendigo desde Bélgica, un abrazo grande ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.